Hola, bonjour, konnichiwa. Aprende 21 idiomas simultáneamente. Video podcast. Vive la experiencia en HIPO. Language Learning Video Podcast. Hello everyone y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Aprende 22 idiomas simultáneamente de Club Familiar HIPO. El día de hoy estamos en el Alma Mater de... Creo que todos aquí. Casi todos aquí, casi todos aquí. Por eso dejamos a Vania a la orilla. Se crea. Para recortarla. Entonces, estamos aquí desde la UNAM. Ahí se puede ver. No sé qué edificio es ese, pero ahí se ve uno. La biblioteca. Es que no quiero voltear porque estoy viendo la cámara. Entonces, ahí se ve la biblioteca. Estamos desde CEU. Y el día de hoy, pues he visto que hemos hecho mucho podcast de HARE, Haruki también ya salió, Yuna ya salió. Ellos ya salieron en un centro aquí, pero nadie me ha entrevistado a mí. ¡Qué groseros! ¡Qué groseros! Hasta a Fania ya la entrevisté. Entonces, el día de hoy vamos a descubrir quién soy yo, como diría Kabayin. ¡Qué profundo! Entonces, antes de iniciar con nuestro episodio del día de hoy, vamos a conocer a nuestros invitados. Entonces, empecemos por allá con HARE. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo se llama HARE? ¿Cómo se llama HARE? ¿Cómo se llama HARE? No, me paso el micrófono al que sigue. ¡Hasta la reunión! ¡Muy bien! ¡Y Koshokai! Yo soy Haruki Higashi. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Hola, yo soy Ian. ¡Mucho gusto! ¿En otro idioma? ¿En otro idioma? No sé otro idioma. A ver, ¿qué usaron ya? ¡Japonés! ¡Japonés! En inglés no hemos utilizado. Ya usó inglés. ¡No le pre... ¡Dijo, no pidan inglés! ¡Español, coreano! ¿En chino? En chino. ¿Cómo es en chino? ¡Nihao! ¡Nihao! ¿Qué te llamas Ian? ¡Hi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Qué amable! Vamos a iniciar el día de hoy. Lo que no saben los chicos es que si hablan mal de mí o preguntan algo que no me guste, se van de la oficina. Pero vamos a iniciar con nuestra entrevista del día de hoy. Hacia mí, por supuesto. ¿Quién quiere iniciar? Por favor, alguien inicie. Yo voy a iniciar con una pregunta muy interesante y que es de cajón, Ian. Ian, ¿cuántos años llevas en Ivo? Ah, Jareni se la sabe. Jareni ve el podcast, ¿eh? Le sabemos a los podcasts. Le sabe a los podcasts. Y yo llevo... 6 años como socio de Ivo. ¡Órale! Por un momento pensé como... ¡Uno le lea chido! Me sorprendió. Fue genino en Cébrale. Sí, 6 años. ¿2018? 2018. Sí. Matemáticas. Muy bien. Matemáticas, sí. Hija. Matemáticas. Inteligentes, sí. Qué buena pregunta, Jare. Ya te la sabes. Ya me la sé. Para que veas. Mira, vamos a ir en circulito. Va, que va. Me parece perfecto. Y ya así una ronda de ahí y una ronda de regreso. Va, va, va. Entonces le paso el micrófono. No, no, no tengo pregunta. Ando haciendo cuentas. Ah, sí. Entraste cuando tenías 15. Sí, entré cuando tenía 15 años. Solamente quiero hacer una aclaración. ¿Esa fue tu pregunta? No. Ah, ok. Ahora sí, la pregunta real de Pablo es... La verán después de la pregunta de Haruki. Sí, Haruki. ¿De qué estamos hablando? Pequeña pausa para que Haruki sepa. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Por comida te gusta? Sí. ¿De dónde, Haruki? ¿México? ¿Japón? ¿Mekisco? ¿De dónde? ¿Mekisco? ¿Mekisco? ¿Japón? 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 ¿Y dónde? ¿Japón? ¿Japón? Sí. ¿Japón conmigo? ¿Y dónde? ¿Dónde? 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 Muy fácil, Haruki. Solo hay una respuesta correcta y son los chilaquiles rojos. ¡No! ¿Qué rojo? ¿Por qué rojo? Pink verde. Pink verde. Arriba la cara. No, Haruki. A mí que sabe lo bueno Sí, 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 sí No, rojo es mejor Verdes, verdes, verdes Verdes, verdes, verdes ¿Por qué verde? Uy, ¿por qué no? Los más ricos saben mejor A ver, pero duros o aguados Crujientes 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 Sí, claro Mientras más cruja, más rico Mientras más truene el chichorro Vamos a omitir esa parte Solamente hasta donde cruje Hasta donde cruje, muy bien, buena pregunta Haruki Piensa en otra Piensa en otra pregunta, ahora Vamos a empezar con Vane Uy, no ¿No se puede? Uy, no, pues no, ya ninguna, entonces ¿Cómo iniciaste ese nipo? O sea, ¿qué fue lo que te mantuvo nipo? Ajá, ¿cómo iniciaste ese nipo? ¿Cómo inicié o por qué me mantuve? No, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo inicié? De la de fondo La de fondo, eh Por favor, no me peguen por copyright ¿Cómo inicié nipo? En 2018 Yo tenía vacaciones de la prepa Y quería un trabajo Pero no había como un trabajo que me gustara Y mi mamá Conoce a Marta ¿Conocen a Marta a todos, no? Sí Sí Marta es la esposa de Javier Ah Ya, ya, ya Sí, aquí contexto Eh Y pues Marta le dijo a mi mamá como de Va a haber como un open office Al que ustedes fueron Y yo, pero Pues no sé qué sea eso Pero voy Entonces fui Me tocó conocer a varios interns De otros países Me tocó ver qué se hacía en la oficina Y me tocó participar en una sesión de hipo Que fue muy raro Muy raro Pero al final como que me gustó el ambiente Me gustó poder convivir con personas de otros países Y dije Ah, yo quiero ser intern Y me quedé como intern Y de ahí no me has podido sacar O sea, nada más para englobar O sea, no conocías nada de hipo No conocía nada de hipo antes Nada Igual Ya te contamos mi pregunta Sí, sí, sí Sí, o sea, fue todo de una Y tu mamá te dijo así como Órale, mijito A la sesión ¿En qué momento? Es que pues fue como de ¿Quieres ir? Y yo, pues sí Yo cuando les dije Ah, sí me gustó Ah, pues sí quieres O sea, pero tu mamá ¿Era parte de hipo? No, mi mamá no conocía nada de hipo tampoco Solo conocía a Marta Mi mamá solo conocía a Marta Órale Qué buenas amistades, eh Para que vean Consíganse de esas amistades Vean de quiénes son amigos sus mamás Exactamente Importantísimo Importantísimo A ver, vas tú A ver, ¿qué opinas del multilingüismo? ¿En qué aspecto? Pues En general En general, sí Órale Profunda 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 Hace rato Bueno, ustedes no lo saben Pero tuvimos un brunch multilingüe El día de hoy El día que estamos grabando esto Y cuando te tocó esa pregunta Yo también estaba pensando mi respuesta Sí Porque O sea, no sé Yo siento que una persona multilingüe Es muy diferente a una persona políglota No sé Siento que el saber hablar muchos idiomas No te hace general No te hace multilingüe Solamente es como Pues saberlo Y el ser multilingüe es el tomar ese riesgo De hablarlos en cualquier momento De poder estar dispuesto a De cierto modo exponerte A sacar todo lo que sabes de ese idioma En mi opinión Entonces creo que esa es mi opinión sobre el multilingüe Que no necesariamente saber varios idiomas Te hace multilingüe Interesante Muy bien ¿Yo? ¿Tú? Buena pregunta, por favor ¿Cómo piensas de dar primera sesión? ¿Y qué sesión para ti? ¿Qué sesión para mí? Muy buena pregunta Es que tal vez Primera sesión es dos diferentes Porque tuve primera sesión en Open Office Y primera sesión de Tsukiyaki Tsukiyaki Es normal Normal sesión Ah Primera sesión de Tsukiyaki fue No tan raro No Porque ya conocía de Open Office Pero Pero me sentí muy bien Porque Marta siempre como de Oh, sabes mucho Oh, muchos sonidos Oh, muy bien Y yo Ay, gracias Ay, ¿a poco sí? Para que veas Impresionando desde el primer momento Entonces para mí siempre fue como ese ambiente muy cálido Creo realmente Porque desde el inicio fue No fue como llegar a un grupo de personas ajenos Sino siempre fue como Me incluyeron muy rápido Entonces me gustó mucho Y ¿Qué sesión para mí? ¿Qué sesión? Sí, eso Muy límite Pero importante Y muy importante Ahora ¿Así? ¿Ahora? Sí ¿Qué es eso? Nunca lo había pensado Órale Eso sí es profundo Sí, eso está profundo También Vamos a hacer un corte aquí en lo que pienso Le pones tic Le pongo un meme de Odo Esponja Una eternidad después Aproximadamente 10 horas después Voy a pensar Sí Tal vez para final Es última pregunta Ajá, para final Es muy Ok Vamos a pasar con Pablo Perfecto Tengo dos preguntas Una Vienen de la mano Una para retomar Lo que preguntaron Que sería ¿Qué querías hacer antes de Ipo? ¿Y qué te ha mantenido? ¿Qué es eso que te gusta Que te mantiene todavía trabajando en Ipo? ¿Qué quería antes de Ipo? No lo sé Creo que es la respuesta más honesta No lo sé Creo que Ipo me ha Ayudado a ver Qué quiero de mi vida Como en varios aspectos Desde lo personal Hasta lo profesional Por Ipo me metí a mi carrera Entonces Entonces por eso Creo que ha tenido un impacto muy grande ¿Y qué me ha mantenido en Ipo? En las sesiones En la oficina En general ¿Lo que más te gusta de Ipo Que te mantiene Ahí trabajando con ese ánimo Con esa alegría? Yo creo que lo que más me gusta Y lo que me mantiene es Que no es monótono O sea que puede ser Sí la sesión Sada, Metakatsu y Jikoshokai Pero siempre es muy diferente Siempre aprendes algo nuevo Entonces Puedes hacer la misma actividad Muchas veces Pero siempre tiene algo de diferente Siempre tiene un aprendizaje Entonces creo que eso es lo que Me gusta de participar En las sesiones Y Ya en un aspecto más general Creo que me gusta mucho Que te desafía mucho Tanto como persona Entonces Esa parte de salir de tu área De confort a cada rato Me gusta Antes no me gustaba Era como de Chale, ¿por qué? Pero ahora sí Es como de Por lo que sí va aquí Justo La jarum Y sí, justo Yo tengo una pregunta A ver, late Últimamente Porque creo que todo tiene Son unos idiomas Que quede claro Creo que ha cambiado mucho Yo me acuerdo Que cuando iniciaba Me gustaba mucho Era el alemán Me gustaba mucho Después me gustaba mucho Por un tiempo El ruso Entonces Creo que cambia Cambia bastante Un idioma que me gusta mucho Que no está en hipo Es el lituano Órale Anotado Para las próximas cintas De hipo Yo tengo cintas En lituano Órale Tengo cintas De hipo en lituano ¿Cómo? ¿Puedo preguntar ¿Cómo conseguiste Esas cintas? Ah, claro que sí Cuando yo llegué Había una intern De Lituania Saludos a mi hermana Dainora Y yo como estaba De intern Dije ¿Cómo puedo usar A Dainora Para hipo? Entonces dije Que grabé unos tracks De hipo en lituano Entonces No sé en dónde estén Pero estoy seguro Que los tengo En algún lado Órale Interesante Ahí luego se los comparto Sí, estaría cool Bonito recuerdo De los interns De otros países Sí Para que vean Uy, ya Se me ocurrió otra pregunta Pero la voy a dejar Para mi siguiente ronda Ok ¿Quién sigue? ¿Otra vez? Ah, Haruki Haruki ¿Otra vez? ¿Hokano? 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 Un... ¿Hokano? ¿Hokano? Ok ¿Hokano? ¿Hokano? ¿Cuál es la parte más buena? ¿Todo? Sí. O sea, todo, todo. Todo. Como piense de Zacachán o... Más importante. ¡Ah, sí! ¿Para mí? Sí, para ti. ¡Qué profundo se pusieron! ¡Qué bueno que no pensaron sus preguntas! Sí, es cierto. Ah, más importante para mí de Hipo. ¿Importante y más buena? Ah. No sé si va a contestar la pregunta, pero voy a contar una anécdota aquí. Yo antes, cuando entré a Hipo, sí me gustaba mucho, me gustaba participar, me gustaba estar en la sesión, pero siempre fue como la idea de, nah, no funciona. Siempre fue mi idea como de, está bien como para esta parte social, pero nunca fue como mi principal foco los idiomas. Siempre fue como de, eh, está bien. Pero cuando leí el libro de Zacachán, fue como de, oh, tiene sentido lo que dice Zacachán. Entonces empezó a cambiar un poco mi forma de ver, pero siempre como también un poco de, eh, tal vez sí, tal vez no. Tal vez en alguien más. Hasta hace, yo creo, un par de años que empecé a ver como resultados en mí. Y decía, ah, no manches, sí funciona. Entonces creo que toda esa parte de creer en el programa y trabajar en él es muy importante. Aprobado. Aprobado. Eso significa que tienes que escuchar también tu material. Que tienes que estar escuchando tu material. Sí, es muy importante. Realmente, es muy importante. Bueno, normal. Es muy normal. ¿Muy normal? Normal para social de Hipo. Importante. Pero, pero, pero para mí antes, no normal. Ah, por eso ahora es importante. Ajá, justo, sí. O sea, alguien que no conocí, pero no es como. Que acostumbre a llevar una dinámica así en su casa. Exacto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que están con las bocinas y es como de, ay, ¿por qué tienen las bocinas? O quítenlas, ¿no? Me empieza a doler la cabeza. Sí, entonces. Luego quiero platicar y el chisme nos lleva yo por la bocina. Y yo también pensaba eso, no se crean. Me gusta. También. Pero creo que principalmente de trabajar en la oficina y de estar con las bocinas al lado, te hace, te hace valorarlo. Muy bien. Muy bien, Javi Jorqui. ¿Y Jaruqui qué dijo? Dile a Jaruqui. Respuestas. Contexto. Es muy largo. Es muy largo, sí. Porque es pregunta de Jaruqui. Jaruqui tiene que saber. A todo, a todo. A todo, Jaruqui. A todo. Bueno, ya que nos pusimos filosóficos, ¿cuáles son tus metas en Hipo? O sea, de aquí en un largo plazo, ¿cuáles son tus metas? Yo siempre he tenido esto claro. Y dentro de Hipo como que mi meta es abrir Hipo en un país en el que no haya. Guau. Ok. ¿Como en qué país te gustaría incursionar en Hipo? Va a sonar muy repetitivo, pero en Lituania me gustaría abrir Hipo. Guau. ¿Lituania? Voy por ti. Para que vean. Sí, pero siempre ha sido como mi sueño. Tal vez no como fellow, o no sé. Pero sí mi idea es como llevar Hipo a un país que no haya. Me llevo a Harumi, que sea mi fellow. Me gusta, sí, sí, sí. Muy bien. A ver. Es que fue muy... Tu mirada, ¿no? Si tuvieras que enumerar como los idiomas que más dominas y en qué porcentaje, ¿cuáles serían así? Sí, idioma, porcentaje, idioma, porcentaje. Del que más hablas al que menos hablas, obviamente. ¿A quién globamos el hablar, entender, todo, todo? Ok. Español, claramente. ¿Qué porcentaje? Como un 50. Sí, todavía no sé mucho español. Me falla, me falla el español. El español ni idea primero. No voy a decir porcentaje porque se me hace más complicado. Ah, sí. ¿Quieres que diga? Ay, chale. Ok, español, 90%. Vamos a ser humildes ahí. 90%. Ok. ¿Cuál es el acento? No, los acentos no me fallan. Este... Tal vez después el inglés. Igual, como un 85, 90. Tal vez después el francés, pero ya más abajo. Tal vez un 65, 70. Sí, sí, sí. Tal vez 65. Tal vez después japonés, como 50, 45. Yo muy bien siempre. Sí. Sí. Y ahí me quedaría. Porque creo que ya los demás están más abajo, entonces diría. Esos también. Ok, va. Muy bien. ¿Te gustó la respuesta? Sí. Sí. Muy bien. Muy estructurada. Muy estructurada. Yo quiero que esta como mi segunda pregunta. Por favor. Qué excepción. Es que todavía no sé qué excepción para mí. Otra pregunta. Otra. ¿Cuál país que quieres ir? ¿Y cuándo? ¿Lituania? ¿Lituania? No, otro. España. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué y cuándo? Pero tu pregunta era cuál y cuándo, no por qué. Bueno, ahora es por qué. Me gusta España. Tal vez. Para ver fútbol. Ajá. ¿Lituanes? ¿Cuándo? Tal vez. ¿2026? Tal vez. ¿Está bien? Sí, bien. Gracias. Vas a Harumi. No, le toca a Pablo. No me quiero saltar. No me saltes, no me saltes. Entonces, ya tengo mi pregunta. ¿Qué? Va a ser un poco más personal relacionado un poco a hipo. Entonces, sabemos que la vida tiene dificultades. Muchas dificultades. Entonces, ¿qué acontecimiento te ayudó a superar una de esas dificultades en la vida estando en hipo? O sea, un acontecimiento en mi vida que hipo me haya ayudado a superar. El acontecimiento no siento que sea tan importante, a menos que gustes compartirlo con todos. Pero creo que me gustaría más saber cómo hipo te ayudó a pasar ese, sobrellevar eso. Buena pregunta. Interesante. Interesante. En lo que la piensas, voy a aclarar que justamente, o sea, como hipo es una familia, pues es como unión, ¿no? Creo que tengo dos respuestas. Y voy a decir que la primera, no es lo mejor, pero creo que de cierta manera me ayudó. Hipo fue como siempre un lugar seguro, un refugio, por lo menos de alguna manera. Entonces, siempre que ha habido como un momento muy bajo en mi vida, siempre es como puedo venir aquí. Como dice Jare, es un lugar como una familia. Entonces, es como de, ¿quieres hablar de eso? Sí, ¿no? Está bien. Entonces, a partir de eso creo que me ha ayudado mucho. Y después, yo creo que justamente esta parte de quieres hablar de ello, me ha ayudado mucho hipo como a poder abrirme cuando quiero. O sea, como poder compartir cuando siento que es necesario. Entonces, creo que esa parte de poder comunicar cómo me siento me ha ayudado. ¡Órale! ¿Te gustó la respuesta? ¿Era lo que buscaba? No, buscaba eso, pero quería saber. ¿Cómo hacer un poquito más? Aparte, creo que todos quieren saber. Todos quieren saber. Quería psicoanalizarte. Todos quieren psicoanalizar. Va a llegar a su tesis. A ver, ella me dijo eso. Nos va a poner como referencia a su tesis. Muy bien. Vas Jare. Ahorita que estamos platicando sobre los interns de otros países, siento que, siento cuál va a ser tu respuesta a esta pregunta, pero quiero confirmar que intern, puede ser de otro país o de México, te inspiró también para ser intern y para decir, guau, esta chava o este chavo o esta persona hace como esto, quiero intentarlo. O cuál fue el que igual te dejó marcado, que dices, guau, qué padre me la pasé. Lo más significativo que tuviste, así como, guau, ¿con quién? ¿Qué intern te impactó? O sea, creo que son dos preguntas, porque siento que es una de quién me inspiró y otra como quién dejó un impacto en mí. ¿Quién me inspiró? Tengo dos, uno nacional y uno internacional. Mi inspiración nacional siempre fue Nery. Saludos a Nery. ¿De qué país es? De México. ¿De la internacional? No dije la nacional. La nacional. Fue Nery, Nery fue intern cuando yo estaba iniciando en Ipo, entonces Nery era muy tímido, era muy tímido, era muy callado. Era como yo cuando entré, entonces pues siempre fue como de, guau, Nery puede, yo también puedo. Entonces siempre fue como ese reflejo de Nery. Y de internacional, yo creo que alguien que me marcó mucho, y hasta la fecha me identifico mucho, es con Hachan. Saludos a Hachan. ¡Órale! Sí, voy a quemarte Hachan, perdóname, pero yo veía a Hachan como que de repente se estresaba mucho, como que se enojaba, pero hacía las cosas y le salían bien y pues lo disfrutaba hasta cierto punto, ¿no? Entonces hasta el día de hoy yo me identifico con Hachan, de que me estreso mucho, me enojo mucho, pero al final del día como que hago las cosas porque me gusta y pues lo disfruto. ¡Wow, qué cool! Y de mayor impacto, pues ya te la sabes, mi amiga, mi hermana Dainora, sí, Dainora me impactó mucho, creo que gracias a ella pude como abrirme más como de manera extrovertida, sí, creo que me apoyó mucho. ¡Wow, qué cool! Es un gran impacto cuando te rodeas de mucha diversidad y cultura. Sí, demasiado. ¡Wow, qué cool! Procedemos a la tercera pregunta de... Ah, vamos a hacer una tercera ronda. ¡Haruki! ¿Sí, no? Ah, bueno, una ronda más. Una ronda más. Sí. Se ve que ya fluyeron las preguntas. Sí, porque yo dije tres. Se ve que ya fluyeron las preguntas. Exactamente. Vas, Haruki, otra vez. ¡Oikai! ¡Oikai! Otra vez. ¡Oikai! ¡Oikai! Tienes palabras que me gustan, pero ¿cuál es la palabra más que escuchar? ¿Tienes palabras que escuchan? decir pero que es más difícil para escuchar como escuchar y no entender pero para mí tal vez mongol pero también pero aparte porque para mí muy confuso porque muy parecido a ruso a turco entonces como aquí es esto cerca de todo cerca del ruso y otra y francés y armania vamos a hacer una pausa puedes ir a ver si se está grabando como que me dio me dio algo ahorita de que se haya parado no sé me dio cosa de que no esté grabado en ese momento se sintió el verdadero terror después de este corte que usted seguramente ya vio tuvimos problemas técnicos al parecer van escuchó que la cámara dejó de grabar y no nos avisó mentira vanessa la programó para que dejara de grabar todos vean feo vané pero vamos a continuar con nuestra entrevista del día de hoy y nos quedamos con la pregunta de vané de cuál es mi experiencia más memorable es lo que te acabo de contar en el congreso de 2018 vino mucha gente demasiada gente éramos 350 personas en el congreso y vino kenshi y kenshi san en el último día kenshi san agarró mi mano y me dijo tú muy bien estoy orgulloso de ti ese es mi momento más memorable nadie me cree quien es que es que no sabe haruki quien es que se están que no es que están de dónde está o sbalas y esto hipo hipo no may cara zutas acá chan to issue ni atsadoして kite y más da yoしています Ahora ya sabes Ya sabes Ah, y también una vez Esta sí es una de esas de que, te lo juro Jordi Estábamos grabando Allá atrás de la oficina, atrás del Walmart Un podcast con unas interns de Japón Ah, y creo que también estaba tu hermana Meli Estábamos grabando con Meli y con Naoki Y de repente, bien casual, pasa Javier Junto con la doctora Susan Flynn Y nos dice Tenemos cinco minutos, ¿la quieren entrevistar? Y es como de, ah, pues sí Y entrevistamos a la doctora Susan Flynn Pero así, muy random Tengo una foto con ella Entonces esos creo que son mis dos momentos Más memorables que se me vienen ahorita a la mente Y family friendly Ok, y a Nigareda Vamos por la última ronda Veamos La última ronda Primero rompí su título y luego lo salgo No me gusta ¿Cuál parte es más importante en Ipoh? Y qué es diferente que otro club de Iremah? ¿Pero parte de sesión o parte de todo Ipoh? No, no Parte más importante de Ipoh Yo creo que la parte más importante de Ipoh es como Bueno, dos Compartir y familia Sí, ¿por qué? Ah, perdón, perdón, ¿por qué? Ah, sí, está bien Porque creo que las dos van juntos Porque es un espacio seguro Donde todos somos familia Y podemos compartir no solo de idiomas Sino también como de nosotros como personas Eso es muy importante ¿Y qué otra era tu pregunta? Ah, diferente Pues al menos en México creo que no hay nada como Ipoh Creo que todo lo demás es como escuela Entonces Ipoh es muy diferente a todo lo que hay Y creo que eso me gusta de Ipoh Que no es como examen, clase, maestro No es como de Ah, con Ishiwa, mal, mal, mal Entonces es como, me gusta eso ¿Sí? ¿Está bien? Sí, bien Gracias Ahora, Pablo, por favor Gracias Ya sabes que mis preguntas son interpersonales y de trabajo Entonces Actualmente, ¿cuál sería el sentimiento más enhumo? Para que no, si no sabes qué significa El sentimiento de Victoria Grey Dulce De literal de verte el futuro que ya has logrado Pero cuando volteas al pasado No quieres aceptar que tuviste que pasar por eso Para llegar a ese futuro Por un momento Por un momento Por un momento pensé que me iba a perder en la pregunta Dije, ¿qué? A ver, a ver Presta atención Buena pregunta Regresando, voy a retomar la parte de la traducción Porque Aquí pequeño spoiler Yo hice cuatro años de prepa Entonces me quedé un año más Y creo que al principio si era como de Chale, me quedé un año más Ah, eso me voy a quedar un año más Y me preocupaba, ¿no? Como de, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Pero pues justamente el estar en el ámbito de hipo El poder hacer como Cosas en un ámbito profesional Sin ser un profesionista Entonces, eso fue como de Ok, puedo hacer muchas cosas Sin la escuela O sea, claro que Es necesario No me funen No me funen Es necesario Tal vez Pero puedes hacer muchas cosas Y pues no es un impedimento El estudiar o no Para poder seguir adelante Entonces creo que Ese es uno de mis sentimientos Como de Las veces como que He dejado atrás la escuela Pero como que Verlo al día de hoy Es como de Ok, está feo Haber salido en un año más De la escuela Está feo haber cambiado de carrera Pero pues Me ha traído a donde Estoy ahora ¿Y dentro de hipo? Pues eso contestó hipo, ¿no? Porque No, eso es más personal No, porque dije Lo que he hecho en hipo Como de trabajo De intern ¿O quieres que conteste? ¿Quieres que? Ya me dijo Sí, no está satisfecho el psicólogo A ver Entonces es dentro de hipo Pero es que siento que sí Como que Sí, ¿no? Yo también sentí A ver, ¿qué dice el público? Yo creo que diga el psicólogo Quiero mi análisis Entre los que nos apoyamos Apoyo Inter 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 Bueno, justamente Entonces voy a decir Algo relacionado con ustedes Porque Este es Los van a correr Los voy a correr aquí Despedidos todos Eh, no El título No va a ser Título Ashley, Pablo y Vane Ashley Nos recordaremos Nos recordaremos Primera aparición en el podcast Y última ¿Será este el fin del hombre araña? Creo que Algo que sirve ahorita Que es como de Ay, no manches Fue hace Tal vez un año Hubo otra generación De interns Y en ese momento A mí me tocó Estar a cargo De ellos Como guiarlos Y en ese momento Yo no estaba listo Entonces yo me acuerdo Que cuando llegaron Como a las Dos semanas Yo fui como de Necesito un tiempo De hipo Y me fui De la oficina Tomé un tiempo Porque fue como Un golpe muy fuerte Para mí Como tener Estar a cargo De un grupo de personas Entonces Digo ahora No sé si estoy a cargo De ustedes No lo sé Pero Pues Pero Pues el poder El poder Acercarme Más fácil A ustedes Creo O que al menos No me abrumen tanto Es como de Tuve que pasar Por ese momento De tomar un break Para poder estar Como en este momento Ahora Tal vez Ya ahora sí Ya el psicólogo Dice que sí Ahora sí La última ronda Ahora sí La última ronda Pregunta final ¿Tú te consideras Una persona Multilingüe? Sí, sí ¿Por qué Consideras Que también El multilingüismo Influye En En saber Apreciar La Cultura Ajena A la nuestra La primera pregunta Es si me considero Una persona Multilingüe No Ah, no Sí No me funen Este Sí Sí me considero Y creo que Esa parte Que mencionas Para mí Es la diferencia Entre Saber varios idiomas O ser políglota A ser multilingüe Como comentaba Al inicio Creo que el ser multilingüe Va más allá De solo hablar Porque creo que Esa diferencia También está marcada Para mí Se está burlando De mí Ya sácalo De mi podcast Vamos a poner una hoja Este Creo que Para el ser multilingüe No necesitas Hablar Bien O completamente Otros idiomas Para el ser multilingüe Tienes que tener Esa intención De comunicarte ¿Sabes? O sea Aunque sea solo una palabra Un idioma diferente Pero crear esa conexión Con otra persona Entonces va muy ligado A partir de ahí Justamente lo que hacemos En Ipo De crear esa conexión Interesarnos genuinamente No solo por Pues hablar otro idioma Sino conocer más De esa persona Conocer más de su cultura De lo que pues Es esa persona Entonces para mí Creo que la diferencia Entre Conocer más de una cultura Va muy ligado Al ser multilingüe El querer conectar Genuinamente Con una persona De otro país Gracias Siempre que veas Haruki 最後 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 Unto Aなたにとって 何が いろんな言葉を 聞いていますけれども どの言葉が 一番 聞こえにくい ですか 言った から これ 違うやつが いいの じゃあ 今まで Hippoをやっていて 一番楽しかったこと はなんですか 何の言葉を 聞いている Yo entendí, pero para los demás. A ver, dinos tú que entendiste. ¿Qué es lo más divertido? Lo más divertido. Lo más divertido. Lo más divertido. Por favor, para todos. Experiencia más divertida en Nipo para ti. ¿Qué es? De todo. Como seis años en Nipo. Nipo no lo creen. Ah, no era pregunta. O sea, como... ¿Qué? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es más divertido? Más. Pero no me regañes. Haruki, que prestes atención. Imaginación. ¿Qué es lo más divertido? Tal vez para todos en Nipo, más divertido desde que me conocieron. Haruki, no aprueba. ¿Qué es lo más divertido? ¿Qué es lo más divertido? Haruki no aprueba Otra respuesta Se me hacen más complicadas Esas preguntas que las de Pablo No, las de Pablo Muy difícil Haruki Difícil Difícil Voy a pensar Como así ya tenemos dos Tengo dos preguntas pendientes Muy bien, entonces ¿Cuál ha sido tu contesto Favorito? Este, top Los OG saben cuál es ese contesto Pero vamos a cambiar la respuesta No, ya me quemé mucho hoy Se sabe Yo creo que el congreso de Guadalajara En 2018 Mi primer congreso Sí Pues yo llevaba como un mes De conocer Hipo Fui al congreso Y aparte fue el congreso del 20 aniversario Entonces fue muy grande Muy, muy grande Para mí sí fue muy impactante Mi primer congreso que fuera así Entonces yo creo que por eso El de Guadalajara El que más me ha gustado Yo sé que tengo que contestar tu pregunta Sí, pero Él es fero, ¿verdad? No, ¿qué es eso? ¿Qué es fero, Uyuna? No, entonces Ah, bueno ¿Qué es fero para ti? No, maestra, ¿verdad? ¿Qué es fero para ti? Es mi pregunta Esa no era tu pregunta Ábralo Ábralo ¿Qué es fero para mí? Ay, te odio a veces Creo que fero para mí Vamos a sacar el acordeón De las sesiones informativas Creo que el fero es Tal vez más como amigo Como compañero Porque no es que te enseñe Pero sí es como de Ah, dijiste Arigato Muy bien, muy bien Entonces es como Mucho apoyo Fellow es apoyo Yo diría Para mí el fellow Es el apoyo más importante Dentro de HIPO Porque un buen fellow Te ayuda como de Ah, quiero aprender más Quiero más sesión Quiero participar más Entonces fellow es muy importante Diría yo Tal vez ¿Está bien? Sí, bien Está bien Gracias Si te toca a ti, ¿no? Gracias, gracias Si tuvieras que escoger Dentro de todos tus recuerdos Dentro de HIPO Una sola memoria Para que todas las personas Lo vean Y les interese HIPO ¿Cuál escogerías? Muy buena Ay, guau Lo primero que pensé No fue como una sola memoria Sino fue como una secuencia Ajá Como en esos momentos En los que te vas a morir Y pasa tu vida Frente a tus ojos Vi la secuencia Que vería esa persona Para interesarse en HIPO Te voy a decir Esa ya Si no te gusta Y la cambiamos Pero yo creo Que una secuencia Muy interesante De todo lo que he vivido En HIPO Sería poder ver Como ese Ian Que llegó a HIPO Con 15 años Que no hablaba con nadie Que estaba en la esquinita Ahora lo que estoy haciendo De grabar aquí Con ustedes En público En CEU Que me da pánico Entonces No sé Yo si viera eso Si fuera papá Tal vez Diría Yo quiero eso Para mis hijos ¿Sabes? El poder Expresarte así En público Con gente De diferentes edades De diferentes países Creo que es algo Que valoraría mucho Y que a la fecha Yo valoro mucho Y agradezco a HIPO Por haberme dado Este espacio Para desarrollarlo ¿Me agrada? ¿Sí? ¿Agrada? Entonces Me quedan dos preguntas Pendientes Para el siguiente podcast Porque ya no hay tiempo Lo siento Yuna Ni modo A ver Primero la tuya Porque fue primero ¿Qué es sesión para mí? Creo que Sesión Para mí es Un espacio seguro Para aprender idiomas Pero también para Poder ser yo mismo Tal vez Porque HIPO es familia Entonces Tal vez si Soy muy Si Harení es muy loca Así como En HIPO es como Ah muy bien Harení A mí me gusta eso De sesión Como todos podemos ser Nosotros mismos Y no es como de Ah Harení dijo Konichiwa Mal Harení Jaja Todos muy bien Harení Sigue así Eso me gusta Creo que eso es sesión Para mí Como lugar seguro Lugar seguro Todo lo seguro Lugar seguro Sí Gracias ¿Te gusta la respuesta? Ajá Sí Gracias A la Haruki ¿Cuál fue la pregunta De Haruki? Mi memoria más divertida Mi memoria más divertida Aproximadamente Diez horas después Voy a apoyarme aquí Harumi ¿Cuál es tu memoria Más divertida conmigo? Uy Dentro de HIPO Sí 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 Entonces estamos preparados Para esta respuesta Y creo que Son varias Pero Me acuerdo cuando estábamos Organizando justo La bienvenida de ustedes Como haciendo el know-how Y viendo a qué le tocaba A cada quien Como estar esa preparación Fue divertido Porque igual era como No inventes qué nervios Ya vienen Este De las preguntas Que les vamos a hacer A ti te toca esta persona A ti te tocan estas otras Y Fue divertido Cuando ya hicimos Las Este El Open Club De HIPO El Open Office Porque En ese momento Como empezaste a fluir Súper súper bien Pero también eras tú mismo Y Siento que tu personalidad En sí es muy divertida Entonces Pues fue padre Como Verte así Pues Súper natural Como Dando la sesión Y todo Fue muy divertido Ese momento También otro recuerdo Divertido que tengo Son las cocuricas Porque Está padre Cuando convives con Jovencitos Adolescentes Niños Niñas Y Les compartes justamente Lo que es HIPO Pero cuando tú lo haces Como a tu manera Es muy divertido O sea Me gusta ver como La cara de los demás Como que Ay se le están pasando Cool Entonces Es como que Esa Que transmitas Tu personalidad divertida Eso es como Wow Qué padre Justo Gracias Haruki Gracias Te lo agradezco Vamos a preguntarle a Haruki Haruki ¿Cuál es tu memoria Más divertida Conmigo 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 Dile Por favor Momento más Más divertido A México ¿Verdad? Sí Conmigo Há ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es el día de tu amor? Sí ¿En serio? No sé, no sé. No sé. ¿Qué haces conmigo? ¿No? No sé. No sé. ¿Qué es lo que me ha gustado? Sí, claro, ¿verdad? Claro Me parece a todos los intros les gusta ir conmigo en Metrobús Saludos a Fran Saludos a Fran Espero que sigas mejor, Fran Yuna, ¿nos puedes dar contexto? No, de que No viniste Porque Como Grupa de autobús, ¿verdad? Es muy lento Es más impactante Para Haruki Perdóname, Haruki Y la última, Yuna Te toca a ti ¿De qué? Tu momento más divertido conmigo A ellos no les puedo preguntar todavía ¿Ya tienes? Ya A ver, van primero ellos Pues el día Que fue justo nuestro primer día En Hippo El talent show Fue muy divertido O sea, neta Me divertí muchísimo Aparte nos animabas mucho Como así pasar Y que pues no había pena, ¿sabes? Que lo que hiciéramos Iba a estar ok Entonces neta Como el impulsarnos Y aparte hacerlo divertido Y al mismo tiempo formal Solo tú lo puedes lograr Y eso está bien chido Yo me acuerdo Que alguien Cuando toqué Alguien empezó a gritar Y ahora Dijo ¿Qué quería decir? Sí me acuerdo Que cuando tú llegaste Yo acababa de regresar De la calle Acabamos de regresar Entonces pues estaba todo sudado Todo estresado Fue acabo de ¡Ah! Ya llegó alguien ¿Tú quieres decir algo? Por lo tanto no tengo una Saiko Ichiban No lo has marcado No lo he marcado Bueno, ahora te toca ¿De qué? ¿No es divertida? Todo Yo soy muy divertido Sí, siempre Pero más divertida que ¿Qué? Congreso 2023 Más divertida Y más impactante Para mí Porque Porque no puede Hablar español Menos que Ahora Pero Entendemos ¿No? Por eso Es muy divertida Para mí Gracias Qué amable Yuna Tú siempre Entonces Creo que ya llegamos Al final De este podcast Después de varios problemas Técnicos Después de pensar Las respuestas A varias preguntas Entonces les agradezco A todos Por participar En este podcast Gracias Y Así vamos a cerrar Todos Todos prepárense Es así Tú también tienes que hacerle Entonces Nos despedimos Muchas gracias Por haber visto este episodio Esperemos les haya gustado Si tienen preguntas Para cualquiera de nosotros Para mí Principalmente Pueden dejarlas En los comentarios Y nos vemos Muy pronto En otro episodio De su podcast Aprende 22 idiomas Simultáneamente De Club Familiar Hippo Bye 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 bye